hola gente youtube cómo están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo podrás obtener un personaje totalmente gratis y gente totalmente gratis y también te enseñaré cuál es el mejor personaje a elegir así que si te interesa quédate que ya comenzamos pero antes de ir con el vídeo le voy a enviar un regalito a un suscriptor que siempre está activo si tú también quieres un regalito suscríbete activa esa campanita deja tu like y comente el tu jugador de free fire o tu nombre yo estaré tomando comentarios al azar y les estaré enviando sus regalos y por ahí también estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar saludame y si tú no llegaste primero no apareciste en este muro de salud no te preocupes estamos subiendo vídeos todos los días así que suscríbete activa esa campanita y youtube te notificará cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora continuando por aquí con el vídeo le damos clic donde está marcando la bolsita para ir al evento de reclamar un personaje totalmente gratis por aquí están los huevos también ya he hecho un vídeo hablando sobre estos huevos si tú no lo has visto en la descripción de este vídeo te estaré dejando el vídeo donde encontrar los huevos rojos y azules y por aquí está regalos sorpresas inicia sesión el 19 exigente sólo por iniciar sesión el 19 de abril venimos aquí este apartado 19 y podremos elegir uno de estos 13 personas primero se dijo que eran 14 yo creo que por ahí la había metido a log después lo retiró garenas porque si contamos bien nada más hay 13 personajes y el premio 14 serían tres tickets de las armas royales y gente pero hay 13 personas la verdad que está increíble estos personajes y yo digo increíble porque ya no hace mucho que ha pasado un evento donde también regalaron un personaje y ahora nuevamente están que regalan otro personaje la verdad que garenata que se pasa con esto de regalar los personajes y está bien que regalen personajes porque hay muchas personas que no pueden recargar y no pueden comprar personajes y que estos los personajes más antiguos están que lo regalan y garenata que saca unos nuevos ya que más adelante también los regalarán y por aquí están miren gente todos estos personajes se pueden adquirir yo le recomiendo si te gusta el combate si cercano del pvp el no que le elijas allá entonces su habilidad tiene una penetración en la armadura cuando a ti te bajan un 10% de vida tiene mayor penetración en la armadura de su rival y por ahí si te gusta jugar en escuadra o en dúo con tus amigos elígelo a moco la verdad que está increíble y si te gusta jugar con awm con la cara elígelo a laura la verdad que está en también está en algo yo lo elegido pero me decepcionó la verdad y si te gusta así de estar más campero ocultándote elígelo al rey mono al que no te recomiendo al 100% es que le elijas a clara la verdad porque porque sea clase lo puede comprar con oro si gente se puede comprar con oro si tú no sabes cuáles son todos los personajes se pueden comprar con oro en el primer comentario fijado te estaré dejando un vídeo de todos los personajes que se pueden comprar con oro ve a la tienda y mira todos los personajes que se pueden comprar con diamantes y elige a uno de esos por ejemplo hay tamo con otora también a clase y no lo vayas a elegir por nada del mundo porque se puede comprar con oro está a 8 mil de oro y es muy fácil conseguir oro y comprar elige un personaje que se pueda comprar con diamantes bueno y si tú quieres ver un poquito sus habilidades nos vamos aquí a donde está dando la flechita un clic en personaje para ver sus habilidades de todos los personajes si nosotros no lo tengamos ese personaje miren por aquí le damos a cambiar y por aquí elegimos a un personaje para ver su habilidad por ejemplo quitamos que él y también se puede comprar como está 2000 de oro es súper fácil conseguir a kelly por aquí elegimos a yato miren está yato tiene cuando tu hp baja un 10% obtendrás 95 por ciento de penetración en la armadura de tu rival la verdad que para mí este es el mejor personaje que puedes escoger si tú aún no lo tienes y tú ya lo tienes elige la moco yo lo tengo a yato por eso voy a elegir a moco por aquí vamos con esta de aquí esta también está interesante su habilidad dice convierte 25 de ep en hp cada 90 segundos la verdad que esta es habilidad exclusiva del personaje está en algo también este vídeo simplemente es para informarte cuáles son los mejores personajes y cuál no debes elegirlo yo no te trato de cambiarte de que cambies de personaje simplemente es un vídeo así como de ayuda y por aquí miren vamos a cambiar otro personaje y por aquí estamos con aquí está el rey mono wukong creo se llama dice el enfriamiento de camuflaje será de 300 segundos este personaje se convierte en una lechuga sin un arbusto y por aquí le damos a cambiar a otro personaje moco si es una hacker ojo de hacker dice señala marca a los enemigos que le disparas durante dos segundos la información se compartirá con tus amigos a un enemigo que le dispare si se huye no está corriendo y se marca un triangulito donde señala por dónde está corriendo para que vayas y fácilmente lo puedes eliminar mucho más rápido y por aquí a clase no te lo recomiendo al 100% porque está para comprarlo con oro así que acá abajo en los comentarios en el primer comentario fijado estarán todos los personajes se pueden comprar con oro y si por ahí ves alguno más que también está acá que regalan no lo elijas aumenta un 26% la precisión usar mira la habilidad de laura la verdad que también tengo algo pero ya depende de ti cuál elegir gente esto simplemente es un vídeo de ayuda espero que te haya servido bastante simplemente el 19 de abril inicia sesión vienes a este apartado y te eliges un personaje te estarán dando el personaje con una tarjeta de nivel también y si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita deja tu like comparte este vídeo con tus amigos en tus redes sociales estamos subiendo vídeos todos los días sobre información de free fire noticias eventos y mucha información y yo gente con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo